Gracias. Es un placer para mí, los organizadores y los anfitriones y las muchas personas que han trabajado duro para montar y organizar esta reunión en Kioto y les damos la bienvenida de todo corazón a la FIGI de 2023. Y ante tanto dinamismo y diferentes elementos de vida en el planeta en estos momentos, como sabemos, el Internet tiene la capacidad de adaptarse y ser un catalizador de la flexibilidad y la resiliencia económica. Y como es así, nunca ha tenido más importancia, creemos nosotros. Y eso está en el propio meollo de las soluciones y deliberaciones que pretendemos lograr ofreciéndonos herramientas innovadoras, conectividad mundial y oportunidades para poder avanzar por la venida de la prosperidad, solidaridad y colaboración. Señoras y señores, estas son las ideas iniciales que queremos compartir con ustedes en la apertura de esta primera sesión en la sala principal de la décimo octavo foro para la gobernanza internacional. Soy editora en jefe de la televisión de la televisión de la televisión de la televisión de Nepal. Es un gran honor para mí tener la responsabilidad de llevarles a lo largo de este primer panel del itinerario de alto nivel aquí en la sala principal de nuestro evento. Es un gran honor y un gran placer compartir que contamos con la participación de más de 8.000 participantes de 170 países en la décima octava FGI, que ya en sí misma es una demostración de la importancia del peso de las agendas y el sector que representamos y sobre el que aquí vamos a deliberar. Sin más, permítanme presentar al panel de distinguidos delegados panelistas y es un gran placer y un honor para mí estar con ellos aquí al empezar esta primera sesión del itinerario de alto nivel. Para que lo sepan, tenemos interpretación en seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Si desean escuchar la interpretación, tienen ustedes cascos a su disposición en sus pupitres. Y dicho esto, permítanme contextualizar esta primera sesión de la décima octava FGI. En esta era de progreso digital es innecesario prácticamente decirlo, pero estamos en una era en la que los datos se han convertido en el propio torrente sanguíneo de la economía global y la sociedad en su conjunto. La evolución rápida de la evolución rápida de la tecnología, de la IA o de la inteligencia artificial, el Internet de los objetos, blockchain y muchas otras cosas han dado avances sin precedentes en velocidad y velocidad de los datos. Sin embargo, la necesidad que tenemos es reconocer que junto con este enorme potencial de progreso existen desafíos complejos y riesgos vinculados a todo ello y necesidades que deben ser abordadas a la mayor brevedad. Esta brevedad para lograr crear sinergias entre las diferentes partes y sobre todo en un esfuerzo de entender la formulación de estos elementos. Esta primera sesión de la décimo octava, décimo octavo foro, el contexto de el flujo con confianza en el ámbito de la tecnología, del comercio, la gobernanza y muchos otros aspectos de la. Y aquí se facilita el la transmisión sin obstáculos a través de las fronteras y a las y simultáneamente manteniendo la confianza y la seguridad. Esta sesión va a pretender ofrecer una comprensión de conjunto mejor de el DFTT, examinar sus implicaciones y las cinco ámbitos potenciales para sus aplicaciones, la gobernanza de datos y confianza. Me complace muchísimo y es un gran honor para mí presentarles a ustedes nuestros distinguidos y estimados panelistas. En primer lugar, ante todo, acojamos al ministro de transformación digital de Japón, el señor Taro Kono. También damos la bienvenida a la señora Kourtney Gricoer, que es funcionaria o responsable de la seguridad de Microsoft. En tercer lugar tenemos el representante de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y la señora Leonida Mutuku, de directora de Estrategia y de Investigación IA y del Instituto de Investigación y Desarrollo Local. Es un placer darles a todos ellos la bienvenida. Considerando el tema de la sesión, señores y señores, voy a iniciar el debate planteando preguntas. Voy a plantear preguntas por turnos a los panelistas. Vamos a empezar pues con una primera pregunta. En primer lugar, le damos la palabra al señor Taro Kono, ministro de transformación digital de Japón. Sin duda, no cabe la menor duda de que los países entienden la importancia de garantizar la transferencia y acceso transfronterizo de datos. También hemos visto diferentes enfoques nacionales a los flujos de datos con respuesta a la privacidad y también preocupaciones de seguridad, sobre todo con falta de confianza entre los socios de comercio principales. ¿Qué puede hacer, honorable ministro, el flujo libre de datos con visibilidad potenciando la confianza? Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos a Kioto. Nuestra economía se ha transformado en una economía impulsada por los datos y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa requiere una incorporación de grandes cantidades de datos. Los datos son muy importantes y son la propia vida de nuestra economía, pero si nos fijamos en el entorno global de los datos y de la gobernanza de los mismos, pues vemos un panorama muy fragmentado. Todo el mundo está de acuerdo en que los datos es necesario que puedan viajar por todo el mundo sin obstáculos y sin retrasos de una forma muy predecible. Esta cuestión es bastante difícil porque las personas tienen ideas diferentes acerca de la privacidad y la seguridad. Se trata de algo más ideológico, incluso teológico. Ustedes pueden hablar entre ustedes, entender además qué piensa la otra parte, pero va a ser muy difícil encontrar una convergencia. Y por lo tanto, el flujo libre de datos con fiabilidad, el DFFT, tiene que encontrar la forma de aumentar la interoperabilidad de la reglamentación relativa a los datos. Y la DFFT necesita discutir las cuestiones de fiabilidad y precisión de los datos mismos. Actualmente vemos que hay mucha información ausente o información no fiable y por lo tanto la accesibilidad y la fiabilidad de los datos son muy importantes. En tercer lugar, tenemos que discutir cuestiones de la credibilidad del origen de los datos, el remitente de cómo estos datos se han modificado. Y con el fin de poder hablar de la privacidad y la seguridad o datos fiables, necesitamos resolver la cuestión de las brechas. El DFFT, el flujo libre de datos con fiabilidad, es para facilitar que los políticos, responsables políticos, los académicos y el sector privado puedan colaborar en los debates y en la tecnología. Hemos visto muchísimos foros para hablar de los datos, pero es de una forma ad hoc, de una forma sectorial. Y por eso lo que queremos es crear un mecanismo internacional, una modalidad internacional que permite que ofrezca un espacio permanente relativo a las cuestiones acerca de datos, creando pues un impulso no sólo para los gobiernos, sino para el sector privado y el mundo académico para que pueda hablar sobre estas cuestiones. Al hablar de datos hay que hablar no únicamente de una política exclusivamente, sino que hay que hablar de los aspectos tecnológicos. Es necesario incorporar la tecnología para que los datos sean fiables, de confianza y que los datos puedan viajar a través de fronteras. Y por eso tenemos que crear ese impulso y ese espacio necesarios para debatir y aplicar un proyecto concreto para permitir que los datos puedan atravesar fronteras de una forma fiable. Y ese es el concepto que alberga la DFFT. Esperamos que tal y como se acordó entre el G7 y en el seno del G20, quisiéramos poder establecer una modalidad internacional de alianzas para debatir sobre cuestiones transfronterizas de datos con muchos países y no limitarlo únicamente al G7 o al G20, sino que necesitamos incluir a todos los países en este debate y necesitamos aplicar un proyecto concreto que permita que los datos puedan viajar de forma transfronteriza, pese a que quizás no podamos estar de acuerdo sobre cómo vamos a reglamentar la transferencia de datos. Muchas gracias, honorable ministro. Es una visión muy optimista donde nos dice el señor ministro que es muy factible colmar esas brechas a través de alianzas institucionales y a la hora de colmar esas lagunas. Vamos a pasar a la ministra señora Yun-Yah Lee, la subsecretaria general de Economía y Asuntos Sociales. ¿Qué diría usted? El señor, perdón, Yun-Huma Lee. Gracias, señora moderadora. Buenos días a todo el mundo. Es un gran placer estar aquí con ustedes en Kioto y es un honor estar con los demás panelistas que están a mi lado. Quisiera dar unas gracias de todo corazón al gobierno de Japón y también suscribir los comentarios del ministro Kono con respecto a esta iniciativa de DFFT. Todos sabemos que esto fue propuesto en el G7 y fue discutido en el G20 y quiero sumarme a los comentarios del ministro. Hoy nos brinda una buena oportunidad para poder desarrollar ulteriormente esta idea y esperamos poder llegar a algún lugar a nivel global. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, me refiero a la palabra confianza. Para Naciones Unidas la confianza conlleva alianza y conlleva participación general. Y además creo que todo el mundo habrá notado que hace unas tres semanas en la sede de Naciones Unidas, la asamblea general de los ODS. ¿Y por qué celebramos esa reunión? Pues porque el panorama no era sólo feliz. Se empezó el programa de los ODS en 2015 y ocho años más tarde, las quince metas se esperaba que estarían al día, pero una tercera parte de ellas están o no en el punto previsto o muy rezagados. Esta es la situación grave a la que hacemos frente. Y cómo manejamos estos datos digitales, que es una de las herramientas más importantes a nuestra disposición. Y para avanzar en el DDR tenemos que implicar más participación de la mayoría de los miembros de Naciones Unidas en sus contenidos, reglamentación y en sus beneficios potenciales. Además, no únicamente debe limitarse al gobierno. Más esencialmente tenemos que implicar al público general y a las diferentes partes interesadas, incluyendo las ONGs, el sector privado, el mundo académico, las comunidades técnicas y los jóvenes. Porque los jóvenes son los usuarios futuros y aquellos que van a tomar las decisiones en el futuro. Y eso es algo que nos importa muchísimo. Y esperamos que, en base a nuestro debate de hoy, veamos cobrar nuevo ímpetu a esta nueva tecnología. Para los dos oradores que van a seguir, les planteo la misma pregunta. Vamos a hablar con la señora Leonida Mutuku. ¿Qué se puede hacer potenciando la confianza a la hora de mejorar el flujo de datos a nivel transfronteriza? Buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por su pregunta. Yo quisiera abundar un poco sobre las cuestiones que los demás panelistas ya han mencionado. Concretamente, la cuestión de la participación. Creo que en el flujo sobre datos confiabilidad, el DFFT, si se confía en esos datos, pues aumenta la probabilidad de participación de todos y que nadie quede rezagado. Pero para responder a su pregunta, quisiera abundar sobre las recomendaciones del marco de políticas digitales de la Unión Africana, esto fue ratificado el año pasado por los Estados miembros de África el año pasado. Y esta política adopta una política para compartir datos y un marco político. Y eso significa que las personas están en el centro de estos ecosistemas de datos y permitimos así que los responsables políticos aprovechen todo ello a la hora de crear políticas. De alguna forma, esto tiene en cuenta el desarrollo económico y humano que tiende a tener lugar en economías como las que yo represento. Para que los flujos de datos puedan realmente generar esta confianza, tenemos que avanzar más allá de la utopía creada por este concepto. Y hay que pensar tres cosas, sugiero yo, de entrada, que es la categorización de los datos. ¿Qué tipo de datos queremos que fluyan a través de las fronteras, personal y no personal? ¿O cuál es la finalidad de estos datos que fluyen a través de las fronteras? ¿Y cómo se van a realizar los beneficios que todo ello comporta? En segundo lugar, hay que ver si los flujos de datos son laterales. Para que sean merecedores de confianza, esos datos que fluyen tienen que funcionar de forma bionívoca. Los países que reciben datos deberán también exportar datos. Y finalmente, la calidad de los datos, porque como ya se ha dicho antes, necesitamos contar con datos de alta calidad que puedan ser utilizados en diferentes sectores. Y algunas de estas normas ya las ha establecido un movimiento como el Open Government, Gobierno Abierto y la Alianza de Gobiernos Abiertos. Al contar con estos datos de alta calidad, aumentamos los niveles de confianza que van a representar. Y además, logramos no exacerbar ninguna práctica de discriminación, porque los diferentes grupos de personas estarán representados en estos datos. Muchas gracias, muchísimas gracias por sus observaciones tan abarcadores. Señora Courtney Gregoire, ¿puede abundar sobre ello? Microsoft apoya la facilitación de datos libres y el DFFT. Quiero dar las gracias a Japón en este sentido por estar a la cabeza y dirigir esta iniciativa. Como la declaración del G20 dijo, esta generación crea más productividad, más innovación y mejora el desarrollo sostenible. Pero se nos plantea una pregunta muy importante, y es, ¿qué podemos hacer para que todo el mundo entienda cuál es el valor que aporta el flujo libre de datos con confiabilidad? Y eso, en primer lugar, nos hace pensar en qué es esa fiabilidad, esa confianza. Todos los usuarios del mundo tenemos que tener confianza en que nuestros datos se mueven de forma segura y nuestra información más sensible está protegida. Eso quiere decir que los principios principales estén en el corazón de todo ello. La privacidad, la seguridad, la transparencia. Necesitamos protecciones privadas fuertes para garantizar que todos aquellos que lo usan sepan que su información está siendo protegida. Y utilizamos estos mecanismos para transferir información, porque en última análisis, todo esto tiene que estar centrado en el ser humano para que todos puedan aprovechar su valor y su oportunidad. Tenemos que ofrecer reglas para reglamentar el acceso de los gobiernos a los datos con esa misma finalidad a la hora de avanzar. Y en resumidas cuentas, sabemos que la confianza se construye mejor a través de una colaboración multipartes interesadas, donde hay una conversación en torno a la mesa con todos los interesados y sus intereses se ven respetados. Y en resumidas cuentas, el corazón de esa de esa alianza múltiple es aunar esos elementos para avanzar. Lo hacemos con la confianza centrada en que los usuarios sepan que su confianza va a ser respetada y también el valor que obtengan de ese trabajo. Queda mucha tela por cortar para que todo esto sea una realidad, pero tiene que lograrse respetando todos los principios que aquí se mencionan. Y es clave para ver cómo se utilizarán los datos en el futuro para avanzar en la privacidad y en la seguridad. Y tenemos que hablar, conseguir, podemos hablar en la práctica, pero la oportunidad es avanzar en la sostenibilidad medioambiental, pensar en las cuestiones apremiantes de salud mundial y tener una oportunidad económica más equitable sobre cosas que podemos explorar. Son todo ello cosas que podemos explorar. Vemos que hay una comprensión clara sobre las cuestiones y problemas comunes, pese a que todos tenemos una gran aspiración y es la de crear este objetivo. Pero puede haber obstáculos a la hora de crear nuestras aspiraciones. Y entre los grandes obstáculos que se nos plantean, uno importante es las desigualdades entre partes interesadas y entre países. Un pilar de la agenda ODS es la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre los países, como aparece en el ODS 10. Así que los flujos de datos en países y transfronterizamente es importante teniendo en cuenta las tecnologías. Estos datos, pues, dependen de grandes cantidades de datos, pero los países más pobres pueden estar en una desventaja importante en este contexto. ¿Cómo pueden funcionar estos flujos responsables transfronterizos para responder a este desequilibrio? Quiero dar la palabra de nuevo a la señora Courtney. Yo creo que esta es una gran pregunta y necesitamos entender, casi todos nuestros panelistas lo han dicho, incluido el ministro, que estamos en una era donde estamos ante una oportunidad económica dirigida por los datos. Y al pensar en colmar esta brecha desde el punto de vista de la desigualdad, significa que tenemos que tener una oportunidad, una visión sobre dónde hay oportunidades y dónde hay crecimientos. Se ha visto en un estudio reciente que la mitad de los servicios se facilita a través de la conectividad digital. Si queremos que haya igualdad de oportunidades para todos los países, sobre todo para las pymes y micro pymes, esto quiere, comporta que haya un flujo completo de datos que sea una ventaja para todos en el futuro de las oportunidades económicas. Si tenemos que examinar la realidad con un ojo muy preciso, los datos están fluyendo, pero quizás esto es de forma unilateral y no tampoco es global. Así que al celebrar este debate sabemos que la innovación vendrá impulsada por un libre flujo de datos, confiabilidad y confianza, donde la oportunidad se dé a todo el mundo y esto conlleve un contexto global igualitario. Y este es un contexto que queremos lograr, si queremos hablar de equidad, tenemos que pensar en lo socioeconómico y qué quiere decir también desde un punto de vista de salud global. Hablaremos más de esto, pero pero si es si hay una madre de toda la innovación, fue la pandemia de la COVID-19 que entendía, que hizo entender qué papel juega todo ello. No solo la innovación económica, sino también todo aquello que desencadena nuevas oportunidades y piensen qué repercusión es de esto para resolver la desigualdad sanitaria que ha hecho que todo esto quedara atrás en todo el mundo. Y estos son los espacios donde tenemos que tener una conversión más tangible sobre qué significan los datos. ¿Qué implican estos en términos de oportunidad, de crecimiento, de oportunidades futuras? Y quizás esto no suene esotérico, pero necesitamos hacer que sea algo real. Muy bien, gracias. ¿Tiene usted algo que agregar a estos comentarios? Sí, muchísimas gracias. Cuando hablo de cómo enfrentar este problema de la desigualdad, a mí primero se me ocurre pensar en la accesibilidad. Y como ya se ha dicho, estamos ya contemplando el flujo de datos y datos que tienen que ser extraídos de una jurisdicción a otra. Pero una vez que esos datos se mueven entre fronteras, ¿quién los procesa? ¿Se entiende el contexto y los detalles de dónde se originaron esos datos? Para poder enfrentar estos desequilibrios que surgen de esto, es importante tener en este punto la participación en el procesamiento de datos de personas que tienen un entendimiento claro de los detalles, de la importancia que tienen los datos en las distintas jurisdicciones donde fueron extraídos. Y después estamos también en posición de ver o de cambiar la mentalidad de escasez de datos. Necesitamos tener la mayor cantidad de datos posibles a nuestra disposición para poder tomar decisiones. Pero la pregunta es, ¿necesitamos tener tal cantidad de datos? Tenemos que de verdad determinar qué datos queremos usar, qué datos queremos tener acceso para tomar estas decisiones. Si solamente utilizamos datos relevantes, si no importa entonces cuántos datos se pueden recabar dentro de una población, esto es irrelevante, si lo importante es qué datos relevantes vamos a utilizar para tomar decisiones dentro de ese contexto. Un ejemplo que les puedo dar es la información relativa a los idiomas. A veces queremos que haya recursos de idiomas en los sistemas del futuro, pero si no hay participación en ambos extremos en cuanto a compartir estos datos, y aquí estoy hablando de informaciones erróneas, falta de contexto en la traducción, puede haber confusiones. Entonces, cuando hablamos de ese flujo de datos, tenemos que asegurarnos de que esos datos que pueden incrementar la calidad potencialmente sean datos en los que haya participado personas de calidad para procesarlos, para poder mitigar sus efectos. Gracias. La segunda pregunta será dirigida al señor Lee y después a los demás panelistas. El supervisar el progreso hacia cumplir con las ODS implica datos desagregados de alta calidad e interacciones de mapeo entre distintas iniciativas para cumplir con esas metas. El monitoreo de esos flujos de esos datos y los flujos de datos entre fronteras pueden realmente ayudar a cumplir con los ODS, especialmente en cuanto a la vigilancia de los ecosistemas y la cooperación ambiental. ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, voy a darles una respuesta directa. Sí, la respuesta es afirmativa porque el compartir datos entre fronteras y entre compañías internacionales es algo fundamental para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que estos ODS realmente se tratan del mundo en general, no de una sola persona ni de un solo grupo, sino de toda la raza humana. Y muchos de los desafíos que enfrentamos actualmente, pues son desafíos transfronterizos, desafíos globales y evidentemente es necesario contar con una cooperación internacional y una manera de compartir datos a nivel internacional para poder enfrentar esos desafíos. Y, pues, es esencial compartir esa información para poder solucionar esos retos transfronterizos. Pero también he de decir que, y justo acabamos de mencionar, que existe una desigualdad de datos, que existe una brecha digital dentro incluso de los mismos países. Y esto constituye un fenómeno muy, muy importante que tenemos que resolver y tenemos que ver cómo podemos eliminar esa brecha para poder contar con datos de calidad y asegurar que los datos se puedan compartir entre fronteras y que esto constituya la base de la cooperación internacional. Por supuesto que nosotros en las Naciones Unidas y por supuesto en mi departamento, en el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, hemos dedicado ya 17 años a este esfuerzo a facilitar a los Estados miembros en este desarrollo de capacidades y para poder compartir conocimientos, información y que también participemos en la recopilación de datos y su utilización a nivel mundial. Por supuesto que este es un esfuerzo que llamamos el esfuerzo común de Naciones Unidas para cumplir con los ODS y esto, pues, nos ha permitido contar con información aportada por todas las instituciones de las Naciones Unidas, no solo de una, sino es algo que incumbe a todas las instituciones del sistema de Naciones Unidas. Y algo que quiero resaltar es que el compartir datos entre fronteras no solamente es un intercambio de conocimientos. Si les voy a dar un ejemplo, en cuanto a reducción de desastres, requerimos todos de sistemas de alerta temprana y esto básicamente quiere decir que el compartir información es una herramienta muy, muy importante para poder tener un sistema de alerta temprano eficaz. ¿Algún otro comentario, señora? Bueno, pues, yo primero quisiera decir que estoy totalmente a favor de estas alianzas y quisiera también mencionar que cuando hablamos de la supervisión de ecosistemas, una de las alianzas más interesantes que ha surgido en distintos ejercicios de observación en países o en continentes como el africano, pues, se ha sugerido la creación de alianzas de datos entre distintas naciones para poder vigilar los ecosistemas y, al mismo tiempo, recopilar información a través de sistemas de observación en países que no tienen necesariamente la capacidad de hacerlo por sí solos, pero que pueden contar con el apoyo de distintas instituciones que ya se abocan a estos esfuerzos. Ahora, hay que preguntarnos cuál es entonces la capacidad de poder dar esta supervisión a las políticas, poder monitorear estas alianzas y aquí es donde realmente se vuelve interesante el hecho de que hay que capacitar a todas las instituciones y a sus personales para que exista este monitoreo en apoyo a las ODS, a la compartición de datos y también que permita que las instituciones confíen en que estos datos se están recopilando de manera correcta porque la información que tomen las personas partirá de esa información y esto nos ayudará a determinar si las instituciones son transparentes, confiables y permite también tener una mayor participación en este tipo de sistemas de monitoreo y de vigilancia porque podemos así explicarle a los ciudadanos que estos sistemas y este conjunto de datos se están utilizando para crear estos sistemas generando así mayor confianza. Algo más que puedo mencionar es que existen también muchos problemas sociales que también son problemas que podrían resolverse con distintas maneras de recopilar datos a partir de distintos sectores. Por ejemplo, cuando estamos tratando de asegurar que distintas agendas como asuntos de mujeres, cuestiones ambientales, etcétera, la nutrición, la energía, la salud, todos estos temas que están entrelazados en distintos temas, pues al crear alianzas podemos asegurar que estos asuntos intersectoriales se puedan resolver porque estaremos utilizando datos que puedan ayudarnos a hacer justamente eso, a resolver esos problemas. Muy bien, ¿cuál sería su opinión, señora Raiguar? Bueno, pues yo me refiero a la oportunidad que tuvimos al hablar antes de entrar aquí al escenario, pero creo que lo discutimos correctamente. Creo que el cambio climático tiene un impacto en todas nuestras vidas, en cualquier parte del mundo, y creo que esta es una de las preguntas más importantes en cuanto a qué pueden lograr los datos para poder crear estos cambios y acelerar la economía digital. Microsoft ha invertido en estos esfuerzos durante muchos años y si pensamos en lo que pueden hacer los datos dentro de este contexto, a través de estos mecanismos que permiten aprovechar esa información, podemos entonces crear, no sé, rejillas de gestión de energía o económicas. Y voy a hablar de lo siguiente, las instituciones que se han comprometido a cumplir con distintas metas lo están logrando. Microsoft ha creado el Renewable Watch para poder verificar que distintas instalaciones de verdad aporten transparencia y puedan rendir cuentas en cuanto a las acciones que están emprendiendo. También tenemos el problema de que necesitamos ayudar a la gente a adaptarse a los cambios climáticos. Y una de las alianzas que la inteligencia artificial a partir de datos ha ayudado a la adaptación del cambio climático y a tomar mejores decisiones sobre cuándo sembrar un cultivo, cómo aprovechar mejor el agua, etcétera, pues estos son elementos que permitirán lograr mejor los ODS y ayudar a que la gente se adapte al cambio climático. Y creo que podemos ayudar a que esta conversación sea un poco más realista para todos. El ministro tiene la palabra para compartir sus opiniones. Bueno, en cuanto al limitar al cambio climático, bueno, creo que requerimos de datos mucho más confiables sobre la huella de carbono que implica la cadena de suministro global, que ahora se ha vuelto una cuestión que va más allá de las fronteras locales. Entonces, tenemos que contar con mecanismos que nos permitan medir esto de manera confiable y correcta. Y a mí me parece que los países necesitan compartir esa información de una manera, pues, con mayor interoperabilidad. Y creo que conforme a los objetivos de desarrollo, todo esto es algo que no pueden lograr los países por sí solos. Tienen que compartir datos y tienen que asegurarse de que esos datos que comparten son fiables y correctos. Y necesitamos incrementar la interoperabilidad del flujo de datos. Es importantísimo para cumplir con todos los proyectos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de los comentarios que han compartido con nosotros los panelistas, pues, entendemos claramente las necesidades y lo apremiante que es cumplir con todo esto. La pandemia del COVID ha sido realmente, pues, un elemento que ha despertado todas estas inquietudes, nos ha hecho más conscientes de lo importante que es compartir información y datos. Entonces, durante la pandemia, todos los datos relacionados con la salud, fue importantísimo compartirlos entre las fronteras para mitigar los daños a las sociedades. Y considerando que necesitamos tener salud y bienestar para todos y que los riesgos cada vez tienen menos fronteras, pues, ¿cuáles podrían, en su opinión, ser los escenarios posibles para poder tener un escenario que permita compartir datos de manera equitativa y confiable en términos de salud? Pues, voy primero a referirme a los sistemas de vigilancia que utilizan por lo menos los países africanos en cuestiones de salud. Estamos aquí hablando de esta herramienta de acceso abierto, que es la DHS-2, en donde se comparten distintos indicadores de salud en el sistema. Y cuando hablamos de DHS-2, pues, básicamente, podemos ver que los datos que la conforman son suficientemente desagregados y anónimos como para poder crear distintos resultados para distintos tipos de indicadores. Y en ese caso, los conjuntos de datos son lo suficientemente granulares como para poder realizar decisiones confiables, especialmente cuando consideramos que los datos personalizados no son los datos que se incluyen en estos sistemas. El hecho de tener países que crean distintos marcos para compartir información de salud con este marco DHS-2 permite, pues, prevenir distintos brotes de enfermedades o distintos problemas de salud que quizás pongan en una mejor perspectiva la solución a estos problemas en distintos países. Ahora, cuando comenzamos a pensar en el futuro a partir de estos grandes conjuntos de datos, el uso de la inteligencia artificial, muchos de estos conjuntos de datos que se recopilan en distintos países como radiografías y escaneos, pues, estos ahora se pueden, la resonancia es magnética, se pueden ahora compartir y permitirán ahora idear nuevas maneras de manejarlos. Pero esto también nos lleva a el tema de la atribución de esos datos. ¿Cómo sabemos que esos conjuntos de datos fueron seleccionados de manera correcta por la Organización Mundial de la Salud, que contienen datos confiables? Y también, ¿qué dividendos, qué beneficios obtendrán quienes compartieron esa información cuando esos datos se utilizan a nivel global? Incluso cuando hablamos de las oportunidades positivas que implican estos flujos de datos, tenemos que también contemplar a los autores, a los que contribuyeron a esa información y qué beneficios van a derivar de este esfuerzo. Y cómo podemos también, pues, hacer esas atribuciones dentro de estos sistemas. Sé que también hay muchísima información que tiene el primer ministro que compartir a este respecto. Bueno, en cuanto al COVID, para poder analizar lo que es el COVID, para poder haber desarrollado una vacuna, en mi ministerio tuvimos que utilizar información, compartir información y utilizar el poder computacional para poder analizar esos datos. Probablemente en algún otro momento en la historia surja otra pandemia y necesitamos estar preparados. Pero los datos relativos a la salud son datos sumamente delicados y tenemos que idear maneras de garantizar que su manejo sea el apropiado. Tenemos distintas tecnologías de inteligencia artificial apropiadas que permiten crear diagnósticos y aplicar la medicina sin necesariamente recopilar información personal de la salud de las personas. Entonces, a nivel de formulación de políticas, siempre estamos enfrentando tecnologías emergentes y necesitamos que los formuladores de políticas se reúnan con ingenieros, expertos, miembros de las instituciones académicas, el sector privado, para hablar de qué es lo que está disponible en ese momento, cuál es la tecnología de vanguardia que existe en ese momento para que los políticos estén conscientes de cuáles son esas tecnologías a su disposición que permitirán que se apliquen a todos sus proyectos. Y por eso es importante que haya partes interesadas, tanto del gobierno como no del gobierno, para hablar de cada uno de estos asuntos. Y esto también aplica justamente a los proyectos relacionados con la salud. Gracias, ministro. Le pido al señor Lee si puede darnos su opinión al respecto de estas posibilidades que estamos analizando. A mí me parece que sí, logramos tener la participación de todas las partes interesadas. En este foro tendremos un futuro mucho más prometedor y contaremos, por supuesto, con instrumentos mucho más confiables. La señora Gregoire tiene algo que agregar. Bueno, me parece que es cierto que nosotros experimentamos pues esta pandemia como una fuente de innovación que ha permitido que el compartir datos inmersivos resulta fundamental desde la perspectiva mundial de salud y necesitamos tener marcos de referencia que mejoren la privacidad. Como ya se mencionó aquí, esta es la parte más difícil, la que será la que más preocupe a los usuarios. En cuanto a qué implica esto para mí, cómo me veré favorecido o desfavorecido, cómo impactará esto mi capacidad futura de tener acceso a servicios sanitarios o recibir el tratamiento correcto. Entonces, necesitamos garantizar esa salud para todos, pero también necesitamos asegurar que la privacidad sea un elemento fundamental. Ahora, evidentemente, hay poca claridad en cuanto a los requisitos relacionados con datos sanitarios, pero creo que todo esto ha alentado los avances en muchos temas de investigación. Aquellos de ustedes que entienden las distintas oportunidades que de todo esto implica y que saben que es necesario mejorar la privacidad para poder tener mejores datos compartidos a nivel mundial sobre las cuestiones sanitarias, pues nos permitirán tener un enfoque mucho más amplio tomando estos asuntos tan delicados en cuenta. Considerando las opiniones que se han compartido hasta este momento, podríamos decir que necesitamos crear esta sinergia y encontrar un mecanismo que nos permita identificar y poder eliminar todos estos impedimentos que actualmente nos impiden aprovechar los beneficios del flujo de datos. Pero aquí la cuestión es qué tipo de mecanismo, qué marco necesitamos para poder hacer que los gobiernos y las partes interesadas actúen conjuntamente para poder cumplir con las metas que hemos estado debatiendo aquí el día de hoy. Comenzamos con el primer ministro, Taro Kono. Bueno, pues anteriormente, cuando hablábamos de datos o de gobierno de datos, esto se hacía de una manera ad hoc, por sector, se podría hablar de datos relativos a políticas de comercio o datos relativos a la privacidad. Cuando hablamos del medio ambiente, se habla de políticas de datos o también cuando hablamos de salud. Pero cuando hablamos de datos en general, creo que necesitamos decidir cómo vamos a crear una política para datos. Necesitamos generar un debate continuo sobre este tema y por eso el primer ministro Abe en el 2019 propuso la idea del DFFT para poder hacer que el flujo libre de datos fiables sea operativo, pues hablamos o creamos una secretaría permanente y entre los países del G7 se ha discutido este tema, hubo una reunión de ministros sobre temas digitales en la reunión del G7 este año y decidimos crear un marco global con una secretaría permanente, lo cual fue un esfuerzo que apoyaron los líderes del G7 y se creó un foro internacional bajo los auspicios de organismos internacionales y podemos hablar de políticas de gobernanza. Los europeos tienen el DGPR, Estados Unidos tiene su propia versión y bueno, es muy difícil converger y tener una misma ideología, pero necesitamos estar conscientes de que el flujo libre de datos con confianza es algo fundamental. Y hemos, en este contexto, creado un mecanismo que nos permitirá debatir proyectos que permitan hacer una realidad de este DFFT. Entonces, con la ayuda de organismos internacionales en este organismo creado en el G7, pues queremos llegar a un acuerdo entre todos los formuladores de políticas, pero también necesitamos incluir a expertos, expertos de distintas partes en donde podamos hablar sobre gobernanza de datos, las políticas que aplica cada Estado miembro y crear esa base de datos que podemos consultar para ver qué es lo que requiere cada uno de los países si uno quiere hacer negocios en ese país y eso es algo que constantemente tendremos que actualizar. También tenemos que crear esta caja en donde podamos realizar pruebas, pruebas normativas para poner a prueba todas las tecnologías emergentes. Y si en este espacio de prueba se resulta positivo, entonces podrán aplicarlos todos los Estados miembros. Tenemos también que crear proyectos específicos para cada política, para el medio ambiente, para la salud, etcétera. Y por lo tanto, probablemente vamos a requerir una secretaría permanente y un panel de participación que cambiara constantemente. Bien, vamos ahora a escuchar las opiniones del señor Lee al respecto de este asunto. Muchas gracias. Yo nada más quería unirme a los comentarios hechos por el ministro Conor. Todos estamos conscientes de que existe una enorme brecha en la estructura de gobernanza de datos y por lo tanto necesitamos un marco general que permita mejorar la gobernanza de datos a nivel general, incluyendo el flujo de datos fiable. Y yo he tenido distintas conversaciones con formuladores de políticas en el sur global y ellos me han manifestado su enorme preocupación por el hecho de que dependiendo de la ubicación de la persona, pues se pueden hacer avances al respecto de este libre flujo de datos, pero probablemente no en la zona a la que ellos pertenecen. Entonces, ellos se consideran como desfavorecidos en términos de cooperación internacional y por eso necesitamos fortalecer a instituciones nacionales y también fortalecer la rendición de cuentas. y necesitamos incluir al sur global en estos esfuerzos para subsanar la brecha digital existente y esto implica no solamente la participación del sur global, sino también requerimos de un marco normativo que nos permita establecer una infraestructura adecuada sobre la capacidad de los datos y esto requiere de la participación de casi todas las partes interesadas, así como su acuerdo sobre cómo compartir esas prácticas de datos y la infraestructura. Señora Courtney-Crigueur, bien, yo me sumo a lo que se ha dicho perfectamente. Hay que reconocer las brechas que existen y que inhiben la posibilidad de conseguir los objetivos que queremos alcanzar. Hay una falta de mecanismos adecuados en la ley nacional que facilite todo esto y por ello nosotros abrazamos una agenda global institucional para pensar de manera integral, global sobre este tema para poder mejorar la operabilidad interoperabilidad de todos sus diferentes papeles clarificando cuál es el papel de las organizaciones internacionales. entendemos que hay un flujo de datos que tenemos que entender, hay desconfianza a nivel privado e institucional y pues hay un miedo existente a que los gobiernos puedan obligar a compartir ciertos datos. Estamos viendo progreso tanto a nivel bilateral como a nivel internacional para centrarnos en este tema y pues aportando confianza y marcos institucionales sobre todo en el nivel internacional para crear mayor transparencia para las normas de acceso gubernamental y pues demostrando que hay elementos comunes que siguen existiendo entre las democracias que respetan los derechos. Esto es crítico y esperamos poder aumentar la confianza así porque el multilateralismo es importante y también entre bueno tenemos pues cuestiones críticas también se ha mencionado entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, muchísimas gracias por a todos sus panelistos. Señora Leonida, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué tipo de mecanismos se necesitan? Bien, a mí me gustaría enfatizar en lo que se ha dicho anteriormente pero de las prácticas de gobierno un cooperativo podemos realmente extraer elementos interesantes antes incluso de pensar en promocionar la confianza. Tenemos que definir y categorizar los datos que van a ser sometidos a este flujo de intercambio de datos y también la participación sobre todo si empezamos a pensar en gobiernos que quieren establecer asociaciones y cuál debe ser el nivel de participación que las empresas van a tener en qué jurisdicciones y qué es lo que va a tener esto como consecuencias en los receptores. Hay que garantizar que las prácticas no sean extractivas y que el acceso sea ideal y que los países que entren en estas asociaciones pues tengan también beneficios estratégicos mutuos derivados de esta asociación y en lo que se refiere a estas estrategias de datos se debe garantizar sin pensar demasiado en la soberanía versus localización hay que tener en cuenta cuál es la sensibilidad ética y cultural y que se mantenga sobre todo en casos en que los datos puedan afectar por ejemplo a comunidades indígenas que puedan tener información cultural sensible así es que una vez se hayan puesto en práctica estas prácticas pues o estas iniciativas operativas como ha propuesto el ministro Cono pues es importante tener estas pues cajas de operaciones para practicar y podamos pues hacer un seguimiento de todo esto para que se puedan corregir pues elementos erróneos sí muchísimas gracias bien por nuestra parte hemos intentado pues aportar iniciativas opiniones sobre pues el flujo de datos tenemos este panelistas que representan pues legisladores líderes políticos hay expertos académicos y hay muchísimos temas transversales en este foro IGF hay muchos temas que nos ocupan que son muy actuales y que vienen de la próxima era que es lo que vamos a ver vemos que hay un consenso común entre todos los panelistas para pues sacar adelante un entorno colaborativo que pues se haga eco de la diversidad de realidades de temas de puntos de vista que pueden permitir pues intercambios fructíferos y bueno pasamos ahora a estos momentos más finales de este debate me gustaría por tanto volver a los panelistas para pues resumir si ellos pueden compartir sus ideas para pues abordar esta comprensión mutua que tenemos de la que hemos hablado señor honorable ministro si muchas gracias nuestras economías hemos dicho que bueno pues están transformando están siendo economías guiadas por por datos tenemos la inteligencia artificial que está alimentando datos y por tanto la confianza de los datos debe ser sumamente importante y va a adquirir más importancia en el futuro ahora pues tenemos a las personas que están informándose mal hay desinformación están recibiendo información que no es adecuada y entre los políticos legisladores las comunidades académicas pues se comparte esta opinión de que los datos son sumamente importantes y el intercambio es importante están discutiendo cuestiones relativas a esto pero en tanto que político yo tengo que pues dirigirme al público en general no solamente eso en mi caso sino todos los políticos tienen que entablar una conversación con el público en general todos deben hacerlo la industria también y hablando con el público en general nos preguntamos cómo podemos conseguir que las personas entiendan la importancia de los datos o la importancia de tener datos adecuados fiables esto es muy difícil así es que continuamente tenemos que mantener el diálogo con el público en general tenemos que pues explicarles cuáles son las amenazas que se derivan de la desinformación amenazas para nuestros valores comunes tales como la democracia la libertad el estado de derecho esto está siendo pues amenazado por fake news informaciones falsas desinformación incluso los medios de comunicación están siendo atacados la confianza que tenemos en los medios de comunicación se está reduciendo lo mismo que ocurre con la confianza en las instituciones gubernamentales esta información nuestras cuestiones relativas a los datos no son un tema exclusivamente económico sino es un tema que afecta a nuestros valores comunes la cuestión que se plantea por tanto es cómo podemos conseguir que el público en general entienda la importancia de esta cuestión cómo podemos conseguir que participen en el debate qué tipo de tecnologías van a estar disponibles para contrarrestar la desinformación para establecer nuevamente la confianza en los datos no se trata de una cuestión política esto es una cuestión también tecnológica y va a ser sumamente importante no solamente para la economía sino para la sociedad en su conjunto esto es lo que a mí me gustaría pues poner aquí enfatizar en ello sí muchísimas gracias señor secretario general adjunto sí gracias bien estamos en camino a la sociedad digital y vamos incluso más allá y yo creo que pues la DFFT es de importancia crítica y basándonos en lo que se ha dicho hasta ahora me gustaría pues presentarles tres elementos fundamentales en primer lugar es importante pues acabar con las divisiones digitales en los países o en los diferentes países los dispositivos tienen que estar disponibles para todos hay algunos países que no tienen recursos para competir con otros países en la economía de los datos y nosotros tenemos que garantizar la participación total de todos los grupos interesados en todos los países en vías de desarrollo a todos los niveles en la toma de decisiones segundo es importante garantizar la privacidad de los datos y las aplicaciones de estos datos tenemos que garantizar que se proteja a las personas los datos personales sobre todo cuando se transfiere a otros países tercero hay que respetar la soberanía de los datos esto es sumamente importante este es un área en la que tenemos que pensar cuidadosamente el secretario general de las acciones unidas el señor Antonio Guterres ha propuesto un pacto global digital que abordaría las estructuras de gobernanza de los datos globales esto se va a discutir en la próxima cumbre del futuro que tendrá lugar en septiembre del 2024 nosotros invitamos y alentamos a todos los grupos de interesados que participen en este proceso para debatir y consultar bajo el marco de las Naciones Unidas si este nuevo pacto digital cuenta con el apoyo de los líderes que se encuentren el próximo septiembre desde las Naciones Unidas pensamos que tenemos una base un fundamento básico sólido para sacar adelante el tema del gobierno de datos de mecanismos relacionados con el gobierno de datos digitales o de otras áreas muchas gracias bueno señora Courtney adelante bien pues muchas cuestiones se han presentado ya el ministro usted lo ha dicho muy muy bien estamos en una sala con gente que entiende la importancia de los datos incluyendo la transferencia de datos transfronterizos eso es importante para la innovación para poder abordar los desafíos más importantes del mundo pero también para la sostenibilidad o incluso para estar preparado para la próxima pandemia para una persona general normal esto no es no se sobreentiende no entienden estos temas y por ello hay que tener este de FFT la confianza eso más importante Microsoft ha tenido una campaña que lleva el nombre Microsoft apuesta por la confianza lo importante es que todos en la organización entiendan que estamos creando confianza cada día con una inversión constante tenemos que crear un efecto plurianual que nos permita trabajar en postre la innovación el cambio y reconocer que estamos hablando en algunos lugares de temas muy sensibles muy sensibles queremos que los datos no sean solamente un impulso de la innovación pero sean también oportunidades económicas para todos y este es el cambio que vamos a tener en post del futuro al fin y al cabo creo que esto se ha dicho también en el panel si pensamos con quien debemos conversar pues debemos conversar con la siguiente generación de usuarios son ahora pues nuestros niños los adolescentes que están utilizando la tecnología para todas y cada una de las fases de las actividades de su vida tenemos que hablar con estas generaciones sus voces pueden aportar nuevas perspectivas nuevas formas de pensar sobre cómo ser innovadores y cómo crear confianza a nivel global esta puede ser una oportunidad para el futuro muchas gracias señora Leoni si quiere usted acabar sí gracias para mis los otros panelistas por esta conversación tan interesante bien a mí me gustaría que reflexionáramos sobre que no debe haber un cheque en blanco para la de FFT la confianza es algo que hay que ganarse y solamente se gana uno la confianza cuando las instituciones que tienen pues datos personales y aquellos que gobiernan estos datos tengan legitimidad cómo se crea esta legitimidad es importante estas instituciones deberían ser transparentes deberían ser responsables sobre lo que hacen con estos datos deberían rendir cuentas sobre lo que hacen con estos datos y debe haber pues una especie de acuerdo bidireccional hay que ver también cuáles son las capacidades que tienen estas instituciones deben tener las habilidades adecuadas para proporcionar y garantizar la seguridad necesaria y puedan incluso pues garantizar la adherencia tenemos que apostar por tecnologías de datos que puedan realmente atraer progreso de cara a conseguir los ODS muchísimas gracias señoras señores estamos ya finalizando esta sesión este panel hemos escuchado opiniones muy interesantes de nuestros panelistas prominentes distinguidos ha quedado claro que el tema de la gobernanza y de los datos puede resultar pues aceptable para pues la gente experta pero no tanto para pues el público en general y por ello hay que pues conseguir un equilibrio entre la confianza y el flujo libre de datos hemos visto perspectivas ideas se ha dicho que es importante establecer un equilibrio entre la privacidad la seguridad la innovación teniendo en cuenta los posibles las ventajas que pues los datos pueden tener también se ha hablado de pues la transparencia que debe ser importante para inspirar confianza bien estas reflexiones que hemos escuchado pues incluyen mantener un enfoque multilateral para garantizar que pues los datos pueden reflejar nuestras realidades diversas nuestras perspectivas perspectivas debe haber colaboración y el énfasis está en continuar el diálogo mantener mejores prácticas y posibles soluciones teniendo en cuenta por supuesto los valores fundamentales que son la base de nuestro bienestar muchísimas gracias gracias a los miembros del panel por este por el tiempo por haber puesto a disposición su tiempo para este fórum también gracias por las contribuciones tan valiosas que han aportado ustedes al fórum en Kioto gracias por el trabajo fantástico que han estado ustedes realizando en sus propios ámbitos este trabajo que hacen para crear confianza mutua y bien dicho esto podemos cerrar el panel señoras señores gracias por haber sido una audiencia tan fantástica y bueno vamos a cerrar el panel y bueno me gustaría pedir a los panelistas que vayan al lado izquierdo del escenario para hacer una pequeña foto muchas gracias muchas gracias